Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos de Reiki y embarazo. Si estás embarazada, quédate porque esto te va a interesar. Para contarte cómo te puede ayudar Reiki en el embarazo, te voy a hablar de mi caso personal. Yo fui mamá hace un poquito menos de un año, en noviembre del 19. Y la verdad es que mi primer trimestre fue bastante horroroso, bastante horrible. Tuve muchísimas, muchísimas náuseas. Estaba todo el tiempo súper cansada, pero agotada. Había muchos días que no tenía ganas nada más de estar todo el día en el sofá. Y recuerdo, ahora me hace gracia, pero en ese momento fue duro. Fue duro porque, para que te hagas una idea al nivel de náuseas, no tenía vómitos, pero tenía todo el día náuseas, desde que me levantaba hasta que me acostaba. Incluso algunas veces por la noche me despertaba con náuseas. No podía comer nada, que no fuera, vamos, me pasé todo el primer trimestre comiendo pasta con aceite y pimentón. Era lo único que podía comer. Me daban un montón de cosas. Y la verdad es que en ese momento, en ese momento, yo que soy maestra de Reiki, ya ves, bueno, por lo que se dice, ¿no? En Casa del Herrero Cuchillo de Palo. En ese momento ni siquiera tenía ni ganas ni fuerzas de darme Reiki. Pero sí eché de menos hacérmelo. Porque, bueno, por suerte mi pareja también es practicante de Reiki. Entonces, algunas veces me ponía ahí un poco las manitas y en esos momentos sí que me aliviaba bastante. Pero ya te digo que en el día a día no tenía ni fuerzas ni ganas de hacerme Reiki a mí misma. Pero en los otros dos trimestres, en el segundo y el tercero, la verdad es que ya una vez superada la fase de náuseas, estuve fenomenal. También porque practico yoga y, de hecho, practiqué yoga hasta el día antes de irme al hospital de parto. Esa fue mi última clase. Pero tuve, ya te digo, dos trimestres muy buenos. Y lo recuerdo con mucha armonía, con mucha calma, con, bueno, los vaivenes emocionales propios del embarazo. Pero ya a nivel encontrarme yo bien, nada que ver con el primero. Y luego, además, tuve un parto muy bueno, una lactancia muy buena. De hecho, sigo con la lactancia y no he tenido ningún problema desde el principio. Mi niño es un niño tranquilo. Y todo esto, ¿por qué te lo cuento? Vale, porque hay mucha confusión acerca de si conviene o no el Reiki en el embarazo. Bueno, no es que haya confusión porque los que practicamos Reiki lo tenemos claro, que es fantástico durante el embarazo. Pero, bueno, hay gente que lo sigue preguntando, ¿no? Que si se puede o no se puede. Y sí, sí se puede. No hay ningún problema, sino todo lo contrario. Y te explico por qué. Reiki lo que te va a aportar es muchísima paz, muchísima serenidad y muchísimo, mucho descanso. Sobre todo el embarazo es una etapa muy sensible en el que tenemos una gran revolución hormonal, emocional. Tenemos sentimientos muy contradictorios porque, por un lado, tenemos la ilusión de ser mamá en un embarazo, por supuesto, deseado. Tenemos la ilusión de ser madres, pero a la vez es un sentimiento aterrador y están todos los cambios en el cuerpo. Y, bueno, a pesar de que es una época muy bonita, puede que se viva con cierta ansiedad también, ¿no? Cierta incertidumbre. Sobre todo, además, si trabajas también, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a tu vida, a tu empleo? No te digo nada si eres como yo, autónoma, emprendedora, ya es la revolución total. Pero ya te digo, hay cierta ansiedad, puede haber. Y también muchas veces pensar cómo se estará desarrollando el bebé, si algo de lo que haces le podría perjudicar o no. Cada revisión se vive con cierto nerviosismo por, bueno, a ver que todo por favor esté bien, ¿no? Y si llega la mala noticia y algo no está del todo bien, aunque sea una noticia nada excesivamente grave, que sea simplemente pues que a lo mejor el bebé tiene un poquito de menos peso de lo que debería por la semana de gestación o que tu prueba del azúcar no haya salido del todo bien o yo qué sé. Cualquier pequeña alteración se puede vivir con muchísima ansiedad. Puede aparecer culpa de si lo estoy haciendo o no o bien, si es que no me estoy cuidando lo suficiente, si debería hacer más ejercicio, si debería hacer menos, si debería tomarme la vida con más calma, si debería moverme más, ¿no? Si debería comer mejor porque a lo mejor estoy comiendo fatal porque tengo náuseas y debería comer mejor porque mi niño no se va a nutrir bien, ¿no? Entonces, ¿para qué te va a servir Reiki en todo esto? Pues sobre todo, sobre todo, lo más inmediato y lo primero, rebajar los niveles de ansiedad. Rebajar los niveles de ansiedad es fundamental para que vivas el embarazo con más calma y para que todo vaya mejor contigo, ¿no? Si tú estás bien, todo va a ir mucho mejor. Si tú estás tranquila, todo va a ir mucho mejor. Y muchas veces tenemos, ya te digo, muchas emociones, aparecen el miedo, la culpa, la rabia, la frustración, la ansiedad, la inseguridad, a veces incluso la soledad. Y el Reiki lo que te va a ayudar es a llevarlo todo mejor, a estar más relajada, más serena, con más sensación de paz, a sentirte físicamente mejor, a estar más equilibrada. Pero sobre todo, ya te digo, aparte de todos los beneficios que tiene Reiki en general, en cualquier persona, que no te los voy a contar aquí ahora porque me quiero centrar en el embarazo, yo me quedaría con que el gran beneficio del Reiki para el embarazo es ayudarte a relajar, ayudar a controlar el estrés, ayudarte a descansar, ayudarte a dormir. Que eso es fundamental. Porque si no duermes, si no descansas, si estás muy estresada, el cuerpo tiene, digamos, que un desgaste adicional que no tiene cuando está todo bien y cuando estás emocionalmente un poco más estable en la medida de lo posible. Por eso, otro de los beneficios que también me gusta destacar en el Reiki en el embarazo y que yo en su momento eché de menos, es, bueno, ya no estamos hablando de que tú te des Reiki a ti misma, sino que te vayas a una sesión de Reiki, es también dejarte cuidar, ¿no? Es ponerte en manos de otra persona, olvidarte por un momento, tumbarte, relajarte, todo va a salir bien, te dejas hacer, te dejas cuidar, te dejas mimar, ¿no? Yo ahora pienso, ¿por qué yo no lo hice en su momento? Porque ya te digo que yo estaba tan mal, tan horrible, que no tenía fuerzas ni para irme a ningún sitio a Reiki. Además, como pierdes un poco la cabeza y a veces no piensas con claridad y es todo a veces como borroso y como que dices, me estoy volviendo tonta muchas veces, ni siquiera se me ocurrió al principio. Pero luego, yo que seguí dando cursos de Reiki, pues bueno, en cada curso, en cada encuentro, en cada intercambio, practicas y cada iniciación que haces también es un chute de Reiki que recibes, ya te digo que el segundo y tercer trimestre fueron fantásticos y el parto fue muy rápido y muy bonito y muy bueno. Bueno, bonito, digo bonito porque lo recuerdo bonito, pero en realidad fue tan rápido que casi no me dio tiempo a valorar. Además, fue de madrugada y está todo como un poco confuso entre el chute de oxitocina que tienes y de todo. Entonces, ya te digo que ahora que lo pienso con retrospectiva, decir, pues ¿por qué no me fui yo a que me dieran Reiki? Sí que es verdad que ahora mismo, en las circunstancias en las que estamos, a lo mejor no te apetece ir a ningún sitio a que te den Reiki por no ponerte en riesgo en esta etapa tan delicada o ni siquiera si estás muy revuelta y muy cansada, a lo mejor ni siquiera te apetece salir mucho de casa. Entonces, búscate a alguien que haga sesiones de Reiki a distancia, que también se puede hacer. Tú te quedas en tu casa tranquilamente y el terapeuta, el reikista, te hace Reiki a distancia. Tú te relajas en tu cama, con tu música, con si te gustan tus inciensos, tus velas o con nada de eso, con tus anomitas o algo que huela bien, que huela rico, o ni eso, simplemente con tu silencio de tu casa y te estás llevando una sesión de Reiki. Así, tal cual. Así que nada, solo decirte que lo pruebes y que luego me cuentes. Y por aquí debajo te dejo un espacio enorme para que me cuentes todo lo que necesites, si necesitas ayuda, si quieres desahogarte, si quieres compartir. Ya no como maestra de Reiki, sino como mamá reciente, primeriza además. Me será, vamos, un placer ayudarte y acompañarte en todas las inquietudes, todas las dudas que tengan, aunque no tengan nada que ver con Reiki. Si quieres, ya te digo, hablar, desahogarte y compartir. Me puedes dejar aquí comentarios o me escribes. Entras en mi web, lotoverde.com y ahí puedes ver cómo contactarme. Nada más, que disfrutes de tu embarazo. Si estás embarazada, si no estás embarazada, pero conoces a alguien que lo esté, pues mándale mis mejores deseos, enseñale este vídeo también y os mando un abrazo, te mando un abrazo muy fuerte. Adiós.